Bueno, Pepe, a ver, ¿podemos decir que fue la vuelta soñada? ¿Cómo la vuelta soñada? ¿La vuelta soñada tuya, Lanús? Sí, cuando volví era un sueño para mí. Ahora hay que seguir, nos terminó todavía el campeonato, hay que seguir. No, digo la realidad, que la verdad con Lanús puntero, vos siendo el goleador de uno del campeonato, del equipo. Sí, sí, contento. Y a mí también. Estamos en el receso y hay que trabajar para lo que viene. Hay que conformarse. ¿Por qué resolvieron tan rápido el partido con Boca? Ya en cinco minutos, Lanús ganaba 2 a 0. Sí, tuvimos la suerte que la 8 más que era el gol ahí al comienzo y bueno, yo se desordenaba un poco y bueno, después de la jugada preparada salió bien y luego lo pudimos liquidar. La verdad que tu gol, definiendo con alma y vida, ¿querías que entre sí o sí? Sí, uno trata de hacer el gol. Obviamente que no llegaba con otra cosa y me tuve que tirar con el cuerpo. Bueno, ahora van a jugar con los... Ya jugaron en el otro día con los resultados puestos porque los habían alcanzado Atlético Tucumán y Estudiantes ahora otra vez porque va el lunes. ¿Es bueno eso? ¿Jugar con los resultados puestos? Sí, nosotros nos ponemos un poquito ansiosos, pero bueno, también voy a tratar de tener un poco de paciencia y ver a ver cómo salen otros resultados. Bueno, así todo el mundo sabe. ¿Cuántos goles tenés en el campeonato? Yo siete. Siete, porque en un lado dice seis, pero no sé por qué te quieren sacar uno. No, pero me parece que la AFA lleva los goles, no los diarios. Claro. Así que la AFA hay siete, así que vamos a tratar de hacer un poco más. Dale, ahí estamos.